amigos cómo están hoy es 9 de julio del 2017 y tenemos una pequeña contingencia ahí pueden ver las semillas que tenemos de calabaza de guaje de h&b calabaza zucchini calabaza redonda y espagueti squash ahí ven cómo están las otras pero vamos rápido a la contingencia hemos descubierto que las calabazas las sembramos en marzo abril mayo junio julio cuatro meses es lo que dura su vida no cuatro o cinco meses y el pequeño huerto está quedando despoblado como podemos ver muchas de las calabazas ya están tristes ya están muriendo ya no dan fruto aquí hay un fruto que hay unas calabazas que ya están bastante verdes no es el mismo color de antes las calabazas de halloween de h&b las guaje vamos a ver cómo están también están la calabaza estaba muy saludable y de repente desapareció están muriendo las calabazas porque por la corta vida que tiene la planta que es lo que hicimos vamos a reforestar a reforestar todo está la calabaza que sembramos hace unas semanas la podemos ver ya lleva flores esas espagueti squash ahí también podemos ver otra como de las redondas pero ya la planta no no dan y lo que tenemos en mente es una vez que nazcan las que acabamos de sembrar hoy vamos a quitar todas y plantar nuevas para el perdido tener calabazas hasta para comer hasta octubre de noviembre ok aquí les quiero enseñar estos girasoles estos girasoles que son los que tenía que sembré hoy aquí le pusimos un palito para detener a este amigo que está un poco un poco chico ahí están los el huerto que la la contingencia que nos dimos cuenta que está muriéndose ahí se ven las las hojas como están ya cambiando de color ya están está muriendo el huerto muy poca es la vida de las calabazas 45 meses no más pero estamos preparados tenemos semillas y mientras uno tenga semillas no hay ningún problema les quiero enseñar aquí las calabazas de ésta está la jack o lanter muy roñosa salió muy roñosa no ha dado ni una flor unas pequeñas florecillas allí pero pues no es lo que esperaba se riega día y no tarde mañana y tarde y está muy roñosa esta es la de las de ebay bueno antes que nada como siempre chaggy el guardián de las calabazas haciendo acto de presencia esta es la de ebay ya lleva esta semana esperemos que den las flores lleva en cada lleva muchas flores pero no lleva ningún fruto no sabemos que que vaya a ser esta chaggy otra cosa que les quiero mostrar es aquí teníamos dos calabazas esta es una calabaza entera esa es la big moon y al lado habíamos sembrado otra big moon que es la podríamos ser la hermana gemela de esta yo estuve buscando aquí y nunca no le vi no le vi no le vi muy pocas calabazas pero descubrí que tenía una ramificación y ahí va y esta parece ser nos pueda dar una calabaza big moon esta ramificación esperemos que nos dé que esta calabaza se pueda lograr aquí tenemos la big moon ha hecho mucho calor mucho calor y es como va nuestra big moon bastante bastante grande bastante grande podemos ver que es una mano bien grande una dos y se escucha que todavía puede dar más nuestra nuestra calabaza la tapamos como siempre las calabacitas que también estas que se estuvieron ya se secando nos dimos cuenta antes ya estamos esta es la que hemos sembrado una dos y esa es la la tercera vamos a tengo ahí otras que voy a sembrar la semana que entra para que quede esto lo mejor posible siempre de calabazas les quiero enseñar estas como va esta aún no descubro el nombre pero esperadme que lo voy a buscar qué tipo de el nombre de la calabaza ahorita está pues regular de tamaño pero se ve buena y parece que va a agarrar buen tamaño como está la planta todas están así una parte esta tiene un 10% mal todo lo demás de las calabazas está está bien la jack o lanter que habíamos encontrado no se dio la calabaza de la vez pasada pero parece que esta vez si nos va a regalar una esta es jack o lanter esta chiquita pero se ve fuerte esperemos que pueda agarrar aquí lleva otra chica pero aunque nos dé una con eso nos damos por por servido y nuestro monstruo que le hemos llamado así es como va esta calabaza que ya la tenemos tapada es muy raro la forma de la calabaza no no sé cómo vaya a ser el tamaño no sé qué tipo es voy a buscar este es el tamaño de la calabaza que tiene 20 días más o menos puede ver que está grande y con bolas se fijan como son como bolitas recuerden siempre siempre tenerlas bien tapadas por los efectos del sol los amigos eso es lo que les quería mostrar la la contingencia de las calabazas ha hecho mucho calor yo creo que un factor desde enero que aquí en el norte de méxico no ha llovido ni una sola gota temperaturas muy fuertes esta semana ya tuvimos temperaturas la máxima ya fue de 34 grados ya no fue de 42 grados a la sombra como hace unos 15 días como siempre chagui el guardián de las calabazas y aquí siguen los los chiles los serranos los tenemos de de ornato les quiero enseñar una calabaza que se me hizo vamos a tratar de brincar sin tener ningún problema con las otras porque está un poco peligroso aquí esta calabaza se me hizo hermosa y la quiero compartir con ustedes esto pudiera ser una verdadera postal está hermosa nuestra calabaza claro que vamos a tomar las semillas para el año que entra tener de ese tipo de calabaza que está muy 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 bonita aquí podemos ver una que quedó atrapada pero es lo que hace ver la magia de esta calabaza lo grande y lo bonito aquí podemos ver la que en esa no habíamos quedado la calabaza blanco con verde que fue la única también ya está secándose la planta 4 o 5 meses es lo que duran las plantas y aquí tenemos la que de cerca la que sembramos esta es la chiquita y esta es la la otra ahí se ven las calabazas chiquitas que ya están listas para cosechar pero no las vamos a cosechar hasta que hasta el último que se pueda pero si esta a mí me tiene sorprendida esta calabaza creo que es la joya pudiera ser de las joyas de la corona de esta cosecha del 2017 está hermosa el tamaño no es el tamaño de la de la calabaza muy 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 buena calabaza pues amigos nos vemos nos pudimos con esta imagen de la calabaza espero que estén bien y hay que seguir si ven algún problema como el que tuve hoy pues no se agüiten no se desprima no se desilusionen échenle ganas y a seguir cosechando y a seguir sembrando recuerden mientras tengan semillas no hay ningún problema estén bien y nos vemos en la próxima saludos